Bien, y vamos a seguir con más información nosotros en este mediodía. Le damos la bienvenida, como siempre, a Mariel Santi para seguir conociendo todo lo que está sucediendo en nuestras localidades. Y llegó la lluvia, finalmente, continúa y ya nos vas a contar hasta cuándo. Mariel, buen mediodía. ¿Qué tal, Karina? Buen mediodía para vos, para todos. Y bueno, dándoles algunos datos de esta lluvia que nos sorprendió porque decían los meteorólogos que, bueno, no es época de lluvias abundantes, sino que es una época más seca. Pero, gracias a Dios, llovió, está lloviendo y sigue de una manera constante. Han medido hasta el momento 23 milímetros en Cerodino y 13 milímetros en Funes. Fíjate qué diferencia. En el aeropuerto el servicio meteorológico midió 22 milímetros de lluvia caída. Si bien parece poco, ha servido para que se puedan apagar los incendios. Tuvo que ser la naturaleza la que solucione este problema al cual no le podían dar una solución los hombres. A pesar de que trabajaron brigadistas, vinieron bomberos de todo el país, estuvieron en el lugar, no se pudieron apagar los incendios con el hombre. Y sí lo hizo la naturaleza. Mira, estamos viendo ahí un mapa, es una visión satelital desde una página de la NASA. Todo eso que se ve en rojo, que está allí en la zona de Brasil, más arriba, bueno, son focos de incendio. Y afortunadamente, lo que estamos viendo, se distingue bien allí el Paraná, es que no hay un solo foco de incendio. Ahí lo pusimos con las localidades como para poder ubicarnos mejor en donde estamos. Y podemos observar que no hay, por el momento, ningún foco de incendio. Claro, el daño está hecho. El ecocidio está consumado. Esa imagen nos muestra, bueno, el manto nuboso que tenemos en el día de hoy, dadas las condiciones climáticas, como sigue lloviendo en nuestra región. Hay una alerta hasta las 6 de la tarde por abundantes precipitaciones, que son recibidas con mucho beneplácito, más allá de los inconvenientes que genera. Pero decíamos, el ecocidio ya está hecho, el daño está hecho. Existe una época, por ejemplo, en la que aves migratorias llegan a toda la zona del delta del Paraná. Se encuentran con que no tienen lugar para anidar, no tienen alimentos. Hay muchas especies y cantidad de animales en cada una de esas poquitas zonas que han quedado habitables. Y tienen que ir por el lugar, por el alimento. Es muy complicada la situación. Fíjate en el mundo, los incendios, cómo se ven todos esos puntos rojos. Son focos. En estos momentos está ardiendo toda esta zona. Realmente el daño que el hombre le está haciendo al planeta es enorme. Estas imágenes fueron captadas por el sistema de información sobre incendios para la gestión de recursos, que es un organismo de la NASA, en donde se puede ver que toda la zona del delta del Paraná está en estos momentos sin puntos rojos. Días atrás, no mucho más atrás. Días atrás, bueno, todo eso así que vemos un poquito más oscurito ahí, que es el río Paraná, estaba todo lleno de puntos rojos. De esta manera, entonces, la propia naturaleza tuvo que venir a solucionar el daño que el hombre le estaba haciendo. Fueron muchos meses de quema en los humedales. Es irreversible, como le decíamos, el daño. Gran parte de la flora y la fauna de la zona se perdió. Más, también agregándole que la salud de los ciudadanos, sobre todo los rosarinos, estuvo expuesta por el humo y las cenizas. El Servicio Meteorológico Nacional está diciendo que, bueno, hoy va a seguir lloviendo, por lo tanto, la situación tendría todavía beneficiosa. Y donde continúan en nuestro país con focos activos es en Córdoba y en San Luis. De esta manera, continúan con algunos focos, están trabajando en otras zonas también con guardias de cenizas. En el resto del país, los focos de incendio que fueron controlados son en Catamá, en Entre Ríos y en Santa Fe, lo que contábamos de la zona del Delta del Paraná, en La Rioja, en Salta y en Santiago del Estero. Hay algunos focos en nuestro país, pero nuestra zona, la del Delta del Paraná, por el momento ha sido solucionado el tema de los incendios por la propia naturaleza. Gracias.